Este fin de semana se dará inicio al Campeonato Nacional de Surf y al mismo tiempo la primera fecha de la Triple Corón, que por primera vez se realizará en la playa Arica, ola donde estamos acostumbrados a ver el bodyboard. Es una ola campana que de hecho es más complicado que correrlo de San Bartolo o la isla, por ejemplo, ya que hay bastante movimiento y tienes que armar bastante fuerte, estar bien atento en dónde entra la mejor ola, los picos se mueven, entonces yo creo que es algo bueno para los competidores como para también los próximos circuitos que se hagan y que se considere cada vez más este tipo de ola, ya que es mejor para todos. Se debe al impulso de los propios tablistas que piden mejor organización en los campeonatos, mejores tipos de ola y sobre todo tipos de ola que entrenen a los competidores peruanos para que cuando viajen a otro país estén más entrenados y tengan un horizonte más amplio en qué correo. Carlos Mario Zapata estuvo un tiempo alejado de las competencias por encontrarse estudiando marketing, pero Zapata regresó con fuerza el año pasado, logrando ser campeón en ambos eventos. A fines del 2013 fue cuando empecé a estudiar, fue el momento más complicado para mí porque no fue fácil, tuve que dejar un poco de lado el surfing, pero ya el 2014, a mediados del 2014 empecé a nivelar porque sí, de hecho hubo un desnivel ahí, pero fue parte de una etapa, sabía que iba a ser así y bueno, a inicio del 2015 empecé a hacer el circuito nacional y así mismo también el de la triple corona y gracias a Dios pude ganar los dos circuitos, salí campeón nacional el año pasado y bueno, ahora va a ser la primera fecha, de hecho este año planeo competir cada vez que pueda, pero ya con objetivos distintos. ¿Cuáles son estos objetivos? Este año, bueno, pienso en generar más contenido, ya van a ver al cual está dirigido, a qué tema está dirigido, mejor dicho, un poco más adelante. Ahorita no quiero hablar mucho porque todavía no tengo nada 100% concretado. En el 2015 fue cuando pude equilibrar el tema de los estudios con el surfing y el trabajo también porque empecé a trabajar y justamente por eso fue que empecé a hacer ese circuito, ¿no? Me sentía preparado y bueno, lo gané. Las categorías en competencia este fin de semana serán Open Damas y Varones, Lombor y Stand Up Pad. La segunda fecha para los dos campeonatos será el 4, 5 y 6 de marzo en Punta Rocas. Hay harta competencia, todos quieren ganar, todos entrenan para eso y yo, o sea, también obviamente yo, ¿no? Así que va a haber buena competencia de todas maneras.